Ah, un sofoco que ya, ahora ya es mi subdirector también, esa sí no me la sabía, doctor, ¿Cómo está mi muñeco? Estoy muy bien, contento de volver. Ay, qué hermoso. La pandemia de alguna forma nos tenía así tan distantes, pero siempre lo llevo en el corazón de arriba corazones. Yo sé que usted siempre es fiel con nosotros, ¿Cuántos años tenemos ya con el programa? Ah, ya veinti y más. Muchísimos años. Veinti y más. Veintiséis. Veintisiete. Yo les quiero decir que fue casi uno de mis primeros médicos dermatólogos en arriba corazones hace veintisiete años. Qué barbaridad. Correcto. ¿Verdad, doctor? Efectivamente. Y no se hace nada. Primero radio. Primero radio. Pues el dermatólogo tengo que estar igualito. Ay, doctor. Tengo que portar ese ese. Oigan, es dermatólogo, tiene que estar muy bien. Claro, la piel sana. Su piel totalmente. Bueno, hoy un tema tratar muy interesante. Claro. Que es alopecia masculina. Sí. Esos caballeros, ¿Cómo se quejan? Bueno, actualmente se quejan los varones porque este tema de verse bien no es nuevo. No. Esto que tendrá, que le gusta, no sé si dos décadas, probablemente poco más, y bueno, siempre ha habido la la el interés del varón de atenderse la calvicie, pero ahora lo encontramos que afortunadamente lo empiezan a a hacer a una edad más temprana, porque lo lamentable es cuando nos visitan en etapa avanzada y a la calvicie masculina, médicamente llamada alopecia androgenética, es tardío llegar en esta etapa donde ven en la imagen únicamente la la preservación del pelo de la nuca y de la porción superior del oído. Esto es muy tardío porque esto ya solo da lugar a la alternativa de tratamiento en trasplante, pero la idea es que iniciando en etapas tempranas, lo cual regularmente puede ser desde los dieciocho años de edad, puede ser hasta los veintidós, veinticinco años de edad que inicie, y siempre va a iniciar con la recesión, o sea, con la ausencia de pelo de la parte frontal, y ocasionalmente, hasta en un treinta por ciento de los casos, a la par, se va perdiendo el pelo de la zona del vértex, lo había señalado en mi cabeza, la zona del vértex es justo ahí, en esa parte que llaman también la coronilla. Esta parte involucrada no siempre está implícita en la calvicie del varón, en algún porcentaje de ellos sí. La calvicie del varón exactamente da esa forma de, le llaman las personas como entradas en la porción lateral de la frente, y va dejando una especie de M, y esta va avanzando paulatinamente. No hay que confundirla con algunas enfermedades como la que ven en imagen que son redondeles, muy circulares de área sin pelo, lo cual corresponde a otra alteración conocida como alopeciariata. Esta es la típica calvicie masculina, aquí un poco con el patrón de calvicie femenina, en donde se preservan algunos pelitos, algunos cabellos, y esta, insisto en no confundirla con estas áreas de redondel ausente de pelo, esos círculos ausente de pelo, es una alteración de pérdida transitoria del pelo en la mayoría de casos, y el término de esa alteración es alopecia areata. Bien, la calvicie del varón en concreto se traduce en una falta de producción del folículo piloso, tiene una clasificación en siete grados, el grado uno es una leve recesión, ausencia de pelo de la porción frontal que va avanzando en el paso de los años a un grado dos, se involucra la letra A, es porque ya se está participando la zona del vértex, la zona de la parte superior de la coronilla en su piel cabelluda, siempre va a respetar la porción de la frente, en la zona de la patilla, arriba del oído y por detrás en la nuca, esa zona que tiene aspecto de herradura y que así nos presentan a Miguel Hidalgo y a otros personajes históricos de la historia de México valga la redundancia, siempre se preservará ese pelo y es el ideal para llevar a cabo en una calvicie muy avanzada, no en el grado siete, en grado cuatro o cinco, el trasplante de pelo para la zona frontal, es una zona, la de la nuca, que no se perderá el pelo, porque los receptores del pelo a lo que genera la pérdida, la falta de fabricación de folículo piloso, en esa zona no hay receptores y aunque uno los traslade a la porción frontal, ese pelo se va a preservar ahí, de ahí el éxito del tratamiento cuando se requiere del tratamiento quirúrgico del trasplante, aunque lo ideal, se si sería hacerlo médicamente con medicamentos, aquí lo tienen ustedes un antes y después de tratamiento aplicado a base de un compuesto que ya tiene aproximadamente treinta y cuatro años de uso y puedo decir es el nombre genérico, es el minoxidil y este en etapa temprana, que este es un grado dos A de calvicie inicial, vean ustedes la respuesta en aproximadamente ocho a diez meses después de iniciado el tratamiento de minoxidil, gotas de medicamento ocho a diez en la zona afectada, mañana y noche con pelo seco, un masaje apropiado para que el producto asiente y penetre adecuadamente hasta la raíz del pelo. insisto, la calvicie masculina no es tanto el pelo que se desprende al baño al peinarse, es el pelo que se deja de fabricar, es una alopecia por involución, el pelo entra en no fabricación y este por lo tanto debe ser restituido por medicamentos como el que mencioné. En etapas más avanzadas se pueden utilizar productos tomados vía oral como la finasterida o la dotasterida, también estoy hablando de términos genéricos, productos genéricos que actúan impidiendo que la de hidrotestosterona provoque esa falta de producción y esa involución del pelo de hacerlo grueso y terminal a convertirlo en pelo brilloso hasta que deja de fabricarse, de ahí que la calvicie es típicamente con recesión y dígase recesión, ausencia completa de el folículo piloso. De tal manera. Pero este por ejemplo, esta alopecia masculina, ¿hasta qué edad se puede llevar a cabo este tipo de tratamiento? Porque ahorita yo veo que en la pandemia, doctor, le voy a decir. Dígame. Muchos jóvenes. Claro. Se les cayó demasiado el pelo. Empezaron a tener este alopecia, o sea, esto influyó para tu alopecia o no. El factor. O ponemos pretexto. El factor emocional en calvicie masculina es muy relativo, no es el principal elemento que participe en provocarla. De tal manera que aquí influye mucho de ahí el nombre de androgenética, influyen las la hormona masculina testosterona, que así como es la responsable de fabricar barba, bigote, voz gruesa, pelo en áreas como la axila, esa esa fabricación de pelo en personas genéticamente predispuestas a que se involucione el pelo y se deje de fabricar, se puede revertir con el tratamiento aplicado. De tal manera que quiero aclarar, si es un hecho que la infección por este virus que nos ha llegado a afectar tan de manera tan importante en estos últimos 15 meses, sin duda que cuando recibimos la infección y esta llega a ser moderada o severa, en un porcentaje de casos puede haber pérdida de pelo, calvicie, en etapa telógeno que es una de las fases de crecimiento del pelo, se llama alopecia en telógeno, pos infecciosa y en este caso sería responsable el virus COVID. Este tipo de calvicie es súbita, se presenta regularmente a los dos meses de la infección por el virus SARS-CoV-2 y puede suceder no sólo en este virus, puede suceder en algunas otras enfermedades infecciosas, ejemplo dengue. Dengue es otra infección que al generar fiebre y al generar un proceso inflamatorio importante en todo el organismo, genera que el folículo piloso entre en no fabricación, no sostén de la raíz del pelo y este se desprende a partir del segundo mes de la infección. Sucede aproximadamente en un quince hasta veintidós por ciento de los casos de proceso infeccioso severo. Dígase hepatitis, dengue, fiebre tifoidea, ahora la infección por el virus COVID. Perfecto, pues esto es muy importante, doctor, si desea agregar algo más respecto a esto. Pues miren qué bueno que vino a colación el tema de calvicie y que diferenciamos entre la calvicie que es propia, insisto, del factor hereditario genético y en este quiero aclarar algo muy importante. No es obligado que padre con calvicie genere hijo con calvicie. La posibilidad de que sucede es de aproximadamente el cincuenta y un por ciento de casos. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasa cuando el padre tiene buena cantidad de pelo como un servidor y mi hijo podría tener calvicie porque él tiene aparte cuarenta y nueve por ciento de posibilidad de hacer calvicie por mosaicismo, es decir, por la mezcla de genes madre-padre o hasta dos generaciones atrás. De tal manera que nos llega por un lado o por la mamá. Sí. Y los familiares ancestrales de ellos. Que el abuelito, que el bisabuelito, que. Entonces, hablando de prevalencia. Los conociste y te quedas pelón por ellos. Exactamente, decimos. Claro. Es que en mi familia no hay esto, ¿verdad, doctor? Pero el tatarabuelo, el abuelo. Claro, miren, la prevalencia de la calvicie se da más en razas más avanzadas como la europea, de gran parte de nuestra herencia genética, étnica, es española. Ajá. El español nos trajo calvicie. El indígena propio de de nuestra zona de Mesoamérica era de tupidísimo pelo. Veamos Oaxaca, Campeche, Tlaxcala, todo esto es tupidísimo el pelo. No eran de barba. En la la calvicie y la barba nos la trajo la herencia española. Y el cincuenta y un por ciento de de los españoles en ellos incluso hasta el sesenta y cinco por ciento sufren calvicie. En México aproximadamente el cincuenta y uno por ciento. Cincuenta y uno por ciento. Qué barbaridad. Pero hay tratamiento. Claro. Hay que ir con nuestro médico dermatólogo. Por supuesto. ¿Sí? Su número telefónico, mi muñeco. Sí, con todo gusto, es el treinta y tres treinta y seis cuarenta cero siete treinta y tres. Muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Saludos a la familia. Igualmente. Quédese mucho, doctor. Que estén muy bien. Gracias por venir. Un abrazo. Aquí lo esperamos nuevamente. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues, este tema de la alopecia hay que cuidarse, hay que atenderse oportunamente, que eso es bien importante. Vámonos a nuestra sección de viajes. César Ferreira ya está listo y preparado con nosotros. ¿Qué nos vas a platicar, César? Adelante, te vemos, te escuchamos, vamos con él.